Para entender momentos como el que vivimos actualmente en Chile siempre es importante hacer de vez en cuando un poquito de historia aunque algunas historias no las conozca mucha gente como esta, en donde el año 2006 el Partido Comunista se reunió a definir los lineamientos generales de largo plazo a través de los cuales se definiría la acción política del partido hacia el futuro esto por supuesto como un partido que está consciente que incluso antes que el éxito electoral es importante articular una narrativa cultural que le dé soporte a la acción política Es en este contexto donde los comunistas acordaron realizar por un lado una reforma tributaria profunda que redistribuyera la riqueza en vez de crearla realizar cambios al sistema educativo demonizando culturalmente un concepto que hasta ese momento era neutro como el lucro eliminar el sistema binominal para polarizar al Congreso y terminar con las políticas de los acuerdos y finalmente como broche de oro a todo este proceso elaborar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente todo esto son cambios profundos proyectados para las próximas décadas impensados en esa época en donde además el Partido Comunista no tenía representación parlamentaria sin embargo ese mismo año esas consignas se llevaron hábilmente a la calle a través del movimiento estudiantil de los pingüinos y solo 5 años después con la nueva oleada estudiantil del 2011 esas demandas se terminaron instalando como pilares esenciales de la campaña presidencial de Michel Bachelet del año 2013 recuerdenlo, reforma educacional, reforma tributaria, nueva constitución casi literal a los objetivos planteados en el Encuentro Comunista del 2006 hoy, a menos de 14 años de este encuentro la capacidad de articulación cultural del Partido Comunista ha convertido en realidad aquello que se creía en su momento imposible que es transformar al país sin necesidad de tener una representación parlamentaria significativa en el Congreso el que entiende la cultura pone la música y eso el Partido Comunista lo entiende muy bien ya que, como decía Gramsci la conquista cultural es previa a la del poder político y económico lo que vivimos hoy en Chile no es espontáneo las metas de este encuentro que les estoy comentando se planificaron hábilmente se llevaron a las calles con eslogans y caricaturas que la derecha en Chile dejó simplemente que se construyeran ya que se creía que en la medida en que el modelo de desarrollo que le dio al país sus mejores años de progreso le haría sentido a las personas solo porque éstas se podrían demostrar en gráficos o en elementos técnicos nada más lejos de la realidad la izquierda antidemocrática jugó sola en la cancha cultural y así los años de éxitos de ese Chile pujante se convirtieron irónicamente en los años a los que se les imputó la culpa del mal llamado estallido social del 18 de octubre pasado no son 30 pesos, son 30 años todavía podemos leerlos en las calles el PC jugó solo en la cancha cultural y hoy todo el país está finalmente pagando la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!